Cuida bien al niño, cuida bien, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz. Oye dime nena, ¿dónde ves ahora algo en mí? La geofelicación, extremidad e insolación, parece. La geofelicación, extremidad y insolación. 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 Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir, bajan. Ya nada puedo hacer por él, él se quemará. ¡Suscríbete al canal!